Bueno, vamos a ver, vamos por la parte del potencial vectorial, ¿verdad? Bien, este capítulo del potencial va a entrar en la prueba del lunes de la siguiente semana. Así que tienen que empezar a estudiar, ¿verdad? Bueno, en la última clase que tuvimos, estábamos hablando sobre el flujo magnético, ¿verdad? A través de una superficie abierta. Cuando la superficie es cerrada, pues el flujo siempre va a ser cero, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice la ley de Gauss del magnetismo. Solo cuando la superficie es cerrada, ese flujo es cero. Bueno, en este caso, vamos a ver, en el caso cuando tengamos una superficie abierta, pues el flujo va a ser diferente de cero. Claro, eso va a depender de la ubicación de la superficie, ¿verdad? Cómo esté orientada con respecto al campo. Porque puede ser cero también, ¿verdad? Como pueden ver aquí ustedes, cuando la superficie está localizada de tal forma que el vector de área sea perpendicular al campo, entonces en ese caso el flujo va a ser cero. Porque el producto punto del campo con el vector de área nos va a dar cero por la definición de producto punto. Bueno, entonces vamos a avanzar el día de hoy. Vamos a estudiar lo que son las condiciones de frontera para el campo magnético. Como nosotros ya conocemos, las dos ecuaciones fuente del campo, que son la divergencia es cero y el rotor del campo, que es igual a esto. Son las dos ecuaciones que más nos importan a nosotros en la clase. Entonces, con estas dos ecuaciones fuente nosotros podemos encontrar las condiciones de frontera. O sea, ya hicimos las condiciones de frontera para las componentes tangenciales, utilizando la ley de Ampere, ¿verdad? Que es esta. Y con esta ecuación, la divergencia del campo igual a cero, podemos encontrar lo que es las componentes normales del campo, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para las componentes normales, voy a utilizar un pequeño volumen cilíndrico. Y tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2. Bien, hay una superficie que separa los dos medios. Entonces, aquí tenemos un campo cualquiera, ¿verdad? Un campo vectorial cualquiera, f. f1 y f2, ¿verdad? En los dos medios. Recuerden que el vector normal a la superficie de transición es un vector que apunta de 1 a 2. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es la ecuación que nosotros aprendimos en el capítulo 9 de 321. Para las componentes normales. Recuerden que aquí yo no tengo que volver a explicar esto, ¿verdad? Esta es la relación que se utiliza para encontrar las componentes normales. Entonces, aquí yo lo que hago es, ¿quién es b? Ahí b es la divergencia del campo, que en este caso es la divergencia de b, que es cero. Entonces, como la divergencia de b es cero, me queda que esto es igual a cero. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Que las componentes normales de b son continuas. Las componentes normales del campo magnético siempre van a ser continuas. ¿Por qué siempre van a ser continuas? Porque esto siempre se cumple. La divergencia de b siempre es cero. Recuerden que con las componentes tangenciales no pasa lo mismo. Porque las componentes tangenciales, en algunos casos, van a ser continuas y en otros no. Eso va a depender de si existe una corriente superficial o no existe. Pero estas componentes normales siempre van a ser continuas. ¿Estamos? Bueno. Con estas condiciones de frontera nosotros podemos resolver problemas también. ¿De acuerdo? No únicamente nos sirven para saber cómo es la naturaleza del campo, sino también para resolver problemas. Bien, jóvenes. Pasando a otro tema, vamos a hablar hoy sobre también el potencial vectorial. Bueno, que es lo que nos interesa en este capítulo, ¿verdad? El potencial vectorial. Todavía no hemos hablado de ese potencial. Entonces, el día de hoy vamos a definir el potencial vectorial. En 321 se define un potencial escalar, en 415 un potencial vectorial. ¿Para qué me sirve el potencial vectorial en este caso? Con el potencial vectorial, yo voy a poder calcular el campo magnético y la fuerza magnética. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sabemos de que la divergencia de B es cero? Y tomando en cuenta una identidad vectorial, que la divergencia de un rotor es cero. Como la divergencia de un rotor es cero. Y aquí podemos concluir, jóvenes, que el campo magnético se puede expresar como el rotor de otro campo. Esta ecuación, miren. Esta ecuación resulta de esta identidad vectorial. No sé si eso queda claro. Fíjense bien. Tenemos que la divergencia de B es cero. Y como hay una identidad vectorial, la divergencia de un rotor es cero. Entonces, el campo magnético tiene que ser el rotor de un campo. Y ese campo se llama potencial vectorial. O simplemente potencial vectorial. A ese nuevo campo que recibe el nombre de potencial vectorial, tiene unidades de Weber sobre metro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ya sabemos que la inducción magnética es el rotacional de un campo, de un potencial vector. Ahora, lo que queremos nosotros averiguar es, ¿quién es ese potencial vectorial? ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿En términos de qué? Bueno. Entonces, antes de eso vamos a hablar aquí sobre una pequeña analogía, ¿verdad? Con el potencial escalar. Bien. Entre 21 nosotros sabíamos de que el rotor de E es cero. Entonces, de aquí nosotros derivábamos el potencial escalar. Usando esta identidad vectorial, miren. El rotor de un gradiente es cero. Entonces, fíjense bien. Como el rotor de un gradiente es cero. Eso significa que el campo eléctrico tiene que ser el gradiente de un escalar. Y así es como se llegó a esta ecuación. Entonces, en 4.15 es parecido el método. Miren. Sabemos de que la divergencia del campo magnético es cero. Entonces, como hay una identidad vectorial que me dice que la divergencia de un rotor es cero. Entonces, el campo magnético tiene que ser el rotor de otro campo. ¿Estamos? Ahora bien. El potencial vectorial lo podemos expresar en términos de una integral. Haciendo uso de la ley de Biosavar. ¿Estamos? Esta es la ley de Biosavar. Aquí estamos usando el caso más sencillo que es el de una corriente filamental. Entonces, bien jóvenes. Vamos a ver. Vamos a utilizar la ley de Biosavar. ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con el integrando. ¿Por qué? Este integrando que tenemos aquí lo vamos a expresar de otra manera. Con el objetivo de calcular ese potencial vectorial. Fíjense bien. A este producto cruz que tenemos aquí de dos vectores le vamos a aplicar esta identidad vectorial. Miren. Esta identidad la expandimos así. Miren. El gradiente de U cruz el vector A más U por el rotor de A. Entonces aquí identificamos quién es quién. Fíjense acá. Esto es lo que aparece en el integrando. Entonces, R unitario sobre R cuadrado se puede escribir como, como esto, miren. Y esto es lo que se sustituye aquí. Entonces ustedes podrán notar que al hacer esta sustitución nosotros logramos introducir el operador NABLA en el integrando. Y al lograr eso, podemos emplear esta identidad vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al utilizar esta identidad vectorial, jóvenes, este integrando lo podemos expandir así en dos términos. Miren. ¿Qué sucede aquí? Este término desaparece. Es cero. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el operador NABLA actuando sobre DDS. DDS' y recuerden que el operador D actúa sobre las coordenadas no' de manera que al derivar DDS lo toma como una constante. Eso es cero. Entonces, solo me queda este término, miren. No sé si esto que acabamos de hacer queda claro, jóvenes. Bien. Entonces, vamos a ver. La inducción magnética quedaría de esta manera. Mira, el propósito, como les decía, era introducir el operador NABLA. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que el campo magnético es el rotor de A. Entonces, aquí, miren, tengo el operador NABLA. Cruz DDS entre R. Entonces, ese operador NABLA yo lo puedo factorizar. Lo podemos sacar, miren, de toda la integral. Hacemos el operador NABLA cruz y lo que está en paréntesis es ese integral. Entonces, por lógica, aquí, ¿quién es lo que está en el integrando? Aquí en el paréntesis. Es A. ¿Se dan cuenta? Lo que está en todo este paréntesis es el potencial vectorial A. De manera que, al introducir el operador NABLA, logramos conocer quién es el potencial vectorial. Entonces, el potencial vectorial quedaría como esta integral. La integral de mu sub cero entre 4 pi, evaluado en una curva cerrada. Entonces, jóvenes, igual que entre 21, nuestro objetivo de ahora en adelante va a ser calcular potenciales vectoriales y, posteriormente, campos magnéticos. Aunque vale la pena aclarar algo, fíjense bien, el potencial vectorial no es tan importante como el potencial escalar. O sea, entre 21, el potencial escalar era muy importante. Pero para nosotros, en 4.15, el potencial vector no va a ser tan importante. Porque la verdad que encontrar potenciales vectoriales es bien complicado. Así que no estamos facilitando las cosas, más bien las estamos complicando. El potencial vectorial, a nivel conceptual, es muy importante. Pero a nivel práctico, no. O sea, que en la mayoría de los casos, nosotros no vamos a calcular potenciales. Nos vamos a dedicar completamente a calcular inducción magnética. ¿De acuerdo? O sea, en la electricidad, sí tiene sentido calcular potenciales escalares. Pero en el magnetismo, los potenciales vectoriales no son de tanta ayuda. Bien. Entonces, vamos a ver. Este potencial vectorial, cuando tenemos una distribución de varias corrientes, lo que hacemos es una suma, ¿verdad? Tenemos que involucrar todas esas corrientes. Bien. Ahora, el potencial vectorial lo podemos encontrar para las tres distribuciones. La filamental, la superficial y la volumétrica, como pueden ver aquí. Lo único que se cambia son los elementos de corriente. Este, miren, el elemento de corriente filamental, el superficial y el elemento volumétrico. Bueno. Estas tres integrales son la manera directa de calcular potenciales vectoriales. Entonces, cuando yo tengo una carga puntual, jóvenes, moviéndose, el potencial vectorial, recuerden que esto ya lo expliqué en el capítulo 12, Entonces, el elemento de corriente se puede escribir como carga por velocidad. Entonces, tomamos la primera integral, miren. Y el IDDS lo sustituyo por Q, la carga por la velocidad de la carga. Aquí desaparece la integral porque estamos hablando de una sola carga. Ya no tiene sentido que hablemos de una integral. Entonces, lo que tenemos aquí es un potencial vectorial de una carga puntual. ¿Estamos? Bien. Entonces, jóvenes, vamos a revisar algo aquí con respecto a la teoría. Únicamente para el caso en el cual la velocidad sea mucho menor que la luz, o sea, estamos considerando casos no relativistas. La idea es calcular el potencial vectorial y luego el campo B mediante derivación. Recuerden que esta ecuación es una ecuación diferencial, o sea, primero se calcula el potencial vectorial mediante integración y después por derivación se calcula el campo magnético. Ahora bien, recuerden que en electromagnetismo, cada vez que nosotros tenemos un campo vectorial, llámese como se llame, campo vectorial F, A o lo que sea, cada vez que tenemos un campo vectorial, estamos obligados a encontrar las dos ecuaciones fuente. O sea, este campo vectorial A es nuevo para nosotros, entonces tenemos que calcular las ecuaciones fuente, que son su divergencia y su rotacional. Por el teorema de Helmholtz, estas son las ecuaciones fuente que nos dicen cómo se comporta ese campo, cuál es la naturaleza del campo. ¿Estamos? Entonces, primero, la divergencia del potencial vectorial la calculo directamente. ¿Por qué directamente? Simplemente hacemos el producto punto con el operador DEL. Al hacer esto, jóvenes, introducimos aquí el operador DEL en el integrando y aplicamos una identidad vectorial, que es esta, miren. ¿Por qué? Recuerden que aquí U es un escalar y A es un vector. ¿Quién es el escalar aquí? El escalar sería 1 sobre R y el vector sería DDS''. Entonces, U sería 1 sobre R y el vector A sería DDS. Entonces, expandimos eso así, miren. Como lo ven, U es igual a 1 sobre R y A es DDS'. Al hacerlo, nos queda esto. Pero bien, vamos a ver. Esto se simplifica porque el operador NAVLA actuando sobre DDS es cero, por lo que ya les dije. El operador NAVLA deriva las coordenadas no prima y DDS está primado, entonces esto es cero. De manera que solo queda este término, miren. Y como ese es un producto punto, le podemos dar vuelta, como ven aquí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este signo menos de dónde sale? Ah, este signo menos, acuérdense que esto, miren, aquí lo tengo. Esta es una identidad que vimos entre 21. El gradiente de 1 sobre R es igual al negativo del gradiente de 1 sobre R. ¿Cuál es la diferencia aquí, jóvenes? Y en el lado derecho estamos usando el operador NAVLA, pero primado. Recuerden que el operador NAVLA es un operador diferencial. Si está primado, significa que las derivadas actúan sobre las componentes prima. Y si no está primado, significa que las derivadas actúan sobre las coordenadas no primas. ¿Estamos? Entonces, si nosotros empleamos el operador NAVLA prima, aparece un signo menos. Por eso ven aquí que aparece ese signo menos, miren. Entonces, la divergencia de A quedaría así, miren. Ya con el operador NAVLA prima, ahí. Bien, entonces, ahora, por teorema de Stokes, como aquí tengo un integral de línea sobre una curva cerrada, uso el teorema de Stokes. Y aquí tengo el rotacional de un gradiente. Jóvenes, ¿y el rotacional de un gradiente a qué es igual? cero, ¿le? Esto es cero. El rotor de un gradiente es cero. Identidad vectorial. Entonces, fíjense bien, esta es la identidad, el rotor de un gradiente es cero. De manera que ese término se hace cero y me queda que la divergencia de A es cero. O sea, volviendo aquí, estoy retrocediendo. Fíjense bien, todo esto se anula y esto queda igual a cero. ¿Estamos? Y como es integral, es la divergencia de A, entonces la divergencia es igual a cero. Hemos llegado al resultado que queríamos. Hemos demostrado que la divergencia del potencial vectorial es cero. Fíjense lo interesante, la divergencia del campo magnético es cero y la divergencia del potencial vector también es cero. Entonces, ¿qué tipo de campos son estos? Son campos solenoidales. Siempre que un campo tiene divergencia cero, se dice que el campo es solenoidal. Bien, entonces, la otra ecuación fuente ya la tenemos. ¿Cuáles son las ecuaciones fuente de A? Son la divergencia de A y el rotor de A. La divergencia de A es cero y el rotor de A es B, el campo magnético. O sea que ya conocemos las dos ecuaciones fuentes del campo vectorial, del potencial vectorial. Lo único que faltaría ahora son las condiciones de frontera, ¿verdad? Ahora, algo importante, jóvenes, aquí. Vamos a ver. Con estas ecuaciones fuente de A, lo que yo puedo concluir es lo siguiente. El rotor de A es diferente de cero. ¿Qué significa eso? Que el potencial vector tiene fuentes vectoriales, no tiene fuentes escalares. ¿Qué es lo que da origen a un potencial vectorial? Un campo magnético. Si yo tengo un campo magnético, tengo un potencial vectorial. ¿Estamos? Eso es lo que me están diciendo estas ecuaciones fuentes. Ahora bien, si nosotros empleamos, jóvenes, aquí vamos a ver. B es igual al rotor de A. Si sacamos el rotor a ambos lados, ¿qué tiene que suceder aquí en el lado derecho? Fíjense bien, el rotor del rotor de A. Aquí aplicamos una identidad vectorial. El rotor de un rotor es igual a esto, miren. El primer término es el gradiente de una divergencia. Recuerden que una divergencia es un escalar. Entonces aquí tengo el gradiente y un escalar. El segundo término es el aplasiano de A. Pero como la divergencia de A jóvenes es cero, entonces el primer término se anula. Solo me queda el último, ¿qué es esto? ¿Lo ven? Ahora bien, el lado izquierdo, el rotor de B, ¿a qué es igual? A m sub cero por J, porque es la ley de Amper. Entonces esto ¿qué me está diciendo? Que el aplasiano de A es igual a m sub cero por J. La aplasiano, ¿qué es la aplasiano, jóvenes? El aplasiano es el operador nabla elevado al cuadrado. Ese es el aplasiano. Entonces, ¿qué concluimos acá? que el aplasiano de A es igual a m sub cero por J. O sea que tenemos tres ecuaciones aquí, jóvenes, que serían estas, miren. La componente X, Y, Z, de eso. Esas son, se llaman ecuaciones de Poisson. Esto lo estudiamos entre 21. Recuerden que hay dos ecuaciones muy importantes en electromagnetismo que son la ecuación de Poisson, que es cuando es diferente de cero, y la ecuación de Laplace, que es cuando es igual a cero. Como aquí esto no es igual a cero, se llama ecuación de Poisson. Esto significa que el potencial vectorial satisface la ecuación de Poisson. El operador Laplaceano aplicado al potencial vectorial es diferente de cero, a eso se le llama ecuación de Poisson. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Bueno, estas ecuaciones la verdad que solo las estamos mostrando aquí por cuestiones teóricas, ¿verdad? Pero la verdad no nos van a ser tan útiles a la hora de hacer cálculos. Bien, las ecuaciones fuente de A, ya sabemos quiénes son, divergencia y rotacional. Ahora bien, de acuerdo con el teorema de Helmholtz, ya conocemos las dos ecuaciones fuente de A. ¿Qué son estas? Las ecuaciones fuente. Estas ecuaciones podemos obtenerlas con estas dos ecuaciones podemos calcular las condiciones de frontera de A. Recuerden, con la divergencia yo puedo calcular las componentes normales y con el rotor las componentes tangenciales. Veamos, las componentes normales de A. Esta ecuación que ven aquí, que es un límite, aparece en el capítulo 9, ya es una fórmula. sustituimos la divergencia, la divergencia de F. ¿Quién es F en este caso? Es A. La divergencia de A es cero. Como pueden ver aquí. Entonces, como la divergencia de A es cero, queda lo siguiente, que las componentes normales son continuas. Miren, ¿qué significa eso? Que las componentes normales son iguales en el medio 2 y en el medio 1. No cambian. Ahora, ¿qué sucede con las tangenciales? Usamos el rotacional. Aquí es un poquito más complicado, porque fíjense bien, esta es la fórmula para obtener las componentes tangenciales. En las componentes tangenciales, yo necesito el rotor de A. ¿Quién es el rotor de A? Es el campo B. Entonces, aquí me queda el límite de H cuando H por B tiende a cero. Entonces, esto debe ser cero, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando H tiende a cero, esto automáticamente se hace cero. De manera que las componentes tangenciales del campo también son son iguales, son continuas. Tanto las componentes normales como tangenciales son continuas. ¿Estamos? Bien. Y continuando, jóvenes, vamos a ver. Ya sabemos que el flujo magnético es el campo B atravesando un área. A eso se le llama flujo magnético. Este flujo puede ser, se puede calcular en una superficie abierta o cerrada. Cuando es cerrada, el flujo es cero. La unidad de flujo magnético es el Weber. Fíjense bien. Esta integral, jóvenes, se efectúa en una superficie abierta. Si esta superficie fuese cerrada, esto sería cero. Porque es la ley de Gauss. Recuerden que ustedes tienen que aprenderse todo esto de memoria. Si la superficie es cerrada, esto es cero porque estamos hablando de la ley de Gauss. Cuando la superficie es abierta, es diferente de cero. Entonces, aquí nosotros podemos escribir, jóvenes, el flujo en términos del potencial vector. Si yo sustituyo esto en la integral, me queda esto, miren, el flujo eléctrico en términos del potencial vectorial. Ahora, por el teorema de Stokes. Fíjense lo útil que es el teorema de Stokes. Si yo le aplico al lado derecho el teorema de Stokes, esta integral es igual a la integral de línea de A sobre una curva cerrada. Entonces, tengo otra manera de escribir el flujo. Esta forma, miren. O sea que, para encontrar flujo magnético tengo tres maneras. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer calculando el rotor de A y también lo puedo calcular haciendo uso del campo magnético. tres fórmulas para calcular flujo magnético. Las tres no van a servir. Entonces, jóvenes, recuerden que ese flujo magnético del que estamos hablando es para calcular, o sea, se calcula usando una superficie abierta que es limitada por una curva. Miren. En una superficie abierta usted define un vector de área. usted integra el campo magnético en toda la superficie abierta. Esto que ven en azul, esto que ven en azul es el campo magnético y lo que ven en rojo es el potencial vector. Son dos campos vectoriales. Son diferentes. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, recuerden que en 321 el campo eléctrico era el gradiente de un escalar. En 415 el campo magnético es el rotacional de un potencial vector. Fíjense lo diferentes que son estos campos. ¿Por qué, jóvenes? Vamos a ver, jóvenes, una pregunta para ustedes. ¿Por qué será que el campo magnético no lo podemos escribir como el gradiente de un escalador? ¿Por qué no tiene fuentes escalares? Sí, el campo magnético no tiene fuentes escalares. Pero hay una razón por la que no podemos escribir el campo magnético como el gradiente de un potencial. O sea, hay una manera más clara de decirlo. Vamos a ver, cuando un campo se puede escribir como el gradiente de un escalar es porque el campo es qué. El campo eléctrico, el campo gravitacional son campos que tienen algo en común. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Estoy un poco confundido, no sé si son conservativos o no conservativos. Sí, exactamente. Sí, eso era lo que yo preguntaba. O sea, el campo eléctrico es conservativo, el campo gravitacional es conservativo. Recuerden, todo campo gravitacional se puede escribir como el gradiente de un escalar. El campo magnético no es conservativo. No lo podemos escribir como un gradiente. El campo magnético se escribe como un rotor, no como un gradiente. ¿Estamos? Si el campo magnético fuese conservativo así como el campo eléctrico, entonces el campo magnético yo también lo podría escribir como el gradiente de un potencial. Pero no se puede porque no es conservativo. ¿Estamos? Bien. Entonces, seguimos, ¿verdad? Algo muy importante. Miren, toda esta teoría que yo les estoy dando, recuerden que tienen que aprenderla porque esta teoría va a ser evaluada en la prueba. Algo de mucha importancia teórica es la transformación de norma. recuerden que los potenciales, todo potencial introduce una dificultad, ¿verdad? El potencial no es único. Entonces, vamos a ver qué sucede con ese potencial vectorial. Todos los potenciales en física tienen una ambigüedad. aquí abordamos este problema. La pregunta es, ¿será el potencial vectorial único? O sea, para un problema dado, ¿será que el potencial vectorial es único? La respuesta es no. Vamos a ver. Esta es la ecuación que tenemos. Entonces, vamos a asumir lo siguiente. nosotros nosotros tenemos un potencial vectorial. Esa notación le podemos decir bueno, alguna gente le dice daga, a daga, a ese símbolo. Este campo vectorial es una función que está dada de esta forma. Es un potencial vectorial que consta de dos términos. el primero es un potencial vectorial y el segundo es el gradiente de una función escalar. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque el gradiente es un vector. O sea, que este campo es la suma de dos vectores. Pero es arbitrario. O sea, este potencial escalar jóvenes chi, así se llama, ese potencial escalar chi es es arbitrario. No sabemos quién es. La inducción nueva la vamos a calcular a partir de esta ecuación. Así. Entonces, nosotros sustituimos, miren, el potencial con esa cruz es igual a esto. De manera que cuando hacemos el producto escalar, el producto vectorial quiero decir, el rotor de A más el rotor de un gradiente y el rotor de un gradiente es cero. Entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Tenemos esto, miren. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Aquí concluimos que el campo magnético no se afecta cuando nosotros tenemos diferentes potenciales vectoriales. O sea, que para un problema dado, yo puedo tener diferentes potenciales, jóvenes, pero el campo magnético va a ser único. o sea, conclusión, el campo magnético siempre es único. Lo que no es único es el potencial vectorial. ¿Estamos? Podemos tener infinitos potenciales vectoriales, pero sólo un campo magnético. ¿Estamos? O sea, ambas inducciones, miren, son idénticas. O sea, que el campo B no se altera al introducir el gradiente de una función escalar. Además de exigir que ese campo vectorial A dé el valor correcto de B, también debe exigirse que A satisfaga esta ecuación. A esto se le llama transformación de norma. Esto se lo tienen que aprender. Entonces, con la transformación de norma, nosotros imponemos esta condición, miren, de que la divergencia de A tiene que ser siempre cero. Entonces, para que eso se cumpla, jóvenes, se tiene que cumplir esto. Que el aplasiano de esta ecuación, o sea, el aplasiano, esto es cero. El aplasiano de chi es cero. A esto se le conoce como la ecuación de Laplace. O sea, la expresión, esta expresión, jóvenes, se llama transformación de norma. Y a estas ecuaciones se les llama las condiciones de norma. Y conducen a la norma de Coulomb. Esta teoría es bastante compleja, la verdad. Es una cuestión de física, esto es física teórica, son cuestiones bastantes avanzadas que nosotros aquí únicamente las mencionamos, ¿verdad? Pero ya son tópicos bastante avanzados, ¿verdad? Entonces, recuerden, estudiar muy bien toda esta parte de la transformación de norma. ¿Qué es lo que me dice a mí la transformación de norma? Que el potencial vectorial no es único. Pueden haber un montón de potenciales vectoriales, pero solo va a haber un campo magnético. El campo magnético es único, aunque el potencial vectorial no sea único. ¿Por qué? Porque nosotros imponemos la condición de norma, que es esta. Se le llama la norma de Coulomb, como pueden ver aquí. A eso se le conoce como la norma de Coulomb, cuando se impone esta condición. Bien, jóvenes, vamos a hablar más sobre este tema mañana, por si a un caso no queda claro. Vamos a hacer algunos problemas. Les aconsejo que le den una leída al libro, ¿verdad? Al capítulo 16, para que así, si tienen alguna pregunta, pues la podemos abordar en la clase de mañana. Bien, entonces vamos a finalizar por aquí el día de hoy, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Bien.